Diego trajo este muñeco para mostrarnos cómo es la técnica de RCP. Supongo que el muñeco tiene nombre. No le hemos puesto nunca nombre, pero tenemos varios torsos de RCP en la Cruz Roja y son los que llevamos a todos los cursos y mando un saludo a quienes recién saludaban a toda la gente que ha hecho cursos en la Cruz Roja. Vos te pones guantes, pero lógicamente uno en cualquier circunstancia no va a tener guantes. Yo me coloco guantes y es algo que discutimos mucho en los cursos. ¿Por qué guantes sí o por qué guantes no? Si yo no tengo guantes en la calle, ¿por qué no tenés guantes? Si uno nunca sabe cuándo se va a cruzar un accidente, ¿por qué llevamos un botiquín en el auto si no sé hacer primeros auxilios? Bueno, justamente porque quizás vos llevás guantes y alguien que sí sabe no los tiene o vos querés ayudar a alguien y está ensangrentado. Y el hecho de que tengas sangre te da miedo de acercarte, de tocarlo, de revisar justamente. Bueno, colocarse guantes es una medida de bioseguridad, tanto de mí hacia la víctima como de la víctima. Por eso utilizamos guantes y lo ideal sería que llevemos. Entonces, paso número uno, me encuentro a alguien que está tirado en el piso o a alguien que está sobre la cama. Yo quiero saber si estaba consciente. Paso número uno, chequeo la conciencia. Flaco, ¿me escuchás? Ey, si no contesta, no responde, chequeo si respira. Si sí contesta, le pregunto qué es lo que le pasó, por qué está así, etc. Averiguo más información y llamo a la ambulancia en caso de ser necesario. No contesta, no responde, chequeo si respira. Voy a elevar el mentón. Lo que hace esto es liberar la vía respiratoria. Hagan en sus casas, lleven el mentón al pecho y traten de respirar por la boca. Con el mentón en el pecho, si tratan de respirar por la boca, van a ver que el aire no pasa muy bien. Entonces, al llevar el mentón al techo, yo permito que pase el aire. Me voy a acercar a la persona y voy a tratar de chequear o mirar que el pecho se eleve. Voy a mirar, escuchar y sentir al menos una respiración. Si en 10 segundos no hay una respiración, está inconsciente y no respira. Bien, 10 segundos. Exacto. Si sí respiro, bueno, lo mismo que dije antes. Evalúo cuál fue la situación, llamo al servicio de emergencias. Aclaro que para poder estar cerca del torso de la víctima que está tirada en el piso, la escena tiene que ser segura. No, claro. Yo no me voy a meter corriendo a la autopista o me voy a tirar en un lugar a donde hay fuego o hay agua y un cable tirado en el piso porque mi salud está primero. Perfecto. Bien, y lo mismo para todos, la seguridad es fundamental. Víctima inconsciente que no respira, activa el servicio de emergencias. Si estoy solo, marco 911 o 107 en cualquier lugar del territorio nacional, me van a atender del servicio de emergencias. Si estoy solo, lo pongo en altavoz y si estoy con alguien, le pido a alguien, usted por favor, lo señalo, lo marco y le digo a usted llame al servicio de emergencias médicas, etc. Perfecto. Y le comento qué es lo que está pasando. Bien. Una rodilla a la altura de la oreja, otra rodilla a la altura del ombligo, de la cintura. Ahora voy a estirar un brazo, lo voy a colocar en el centro del pecho y el otro por encima. Entrecruzo los dedos y me hago a 90 grados encima del torso del paciente. Fíjense como cuando yo me hago para adelante, el pecho se hunde solo. Con el peso de mi cuerpo el pecho se hunde solo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es empujar un poco más para abajo y volver hacia atrás. Bien. Esto es la técnica de RCP. Perfecto. De 100 a 120 compresiones por minuto. Yo voy a comprimir entre 5 a 6 centímetros el pecho de la persona para poder comprimir el corazón y cumplir con lo que decíamos antes. Esto de que el corazón bombee sangre de forma manual hacia el cerebro a las neuronas para tratar de mantener vivas, oxigenadas a las neuronas. Hasta el arribo del servicio de emergencias o hasta que alguien me reemplace. Claro. ¿Es a la altura de lo que entendemos nosotros que está el corazón? Acá en el medio del pecho está el esternón. Es este hueso duro que nosotros tenemos acá en el medio. De acá se abren las costillas para los dos lados. Cuando yo comprimo esto, comprime el corazón. Entonces al comprimir el corazón empuja la sangre, bombea la sangre hacia el cerebro y también vuelve la sangre. Entonces esto se transforma en un ciclo en donde yo comprimo, empujo la sangre, descomprimo, la sangre vuelve. La técnica con dos manos, o sea con más fuerza, es en adultos. De los 8 años para arriba. De 8 años hasta un año es con una mano y con la otra en la frente. Esto es para hacer menos fuerza en el centro del pecho. Y en bebés, en latantes de 0 a 1 año es con dos dedos en el centro del pecho. Lo muestro en el torso de adulto, pero en un bebé sería con dos dedos en el centro del pecho. Con dos dedos nada más. Exactamente. ¿Eso es todo, Diego? Esto es RCP. Sin parar. Sin parar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien me reemplace. El reemplazo es enfrentado. La persona se va a poner aquí delante y a la cuenta de 3 yo me voy a hacer hacia atrás y me va a reemplazar. Para que haya el menor tiempo de interrupción. Perfecto. Si la persona da alguna señal de sobrevida, tose, llora, vomita, escupe, se mueve, me agarra la mano, levanta su brazo y me agarra, se queja del dolor, paro. Bien. Está consciente. Claro. Respiró, paro. Y en el caso, por ejemplo, que quiera vomitar, me imagino, está boca arriba, hay que ponerlo de costado para que no se ahogue. Exactamente. Una vez que la persona reaccionó, ahí sí lo voy a colocar de costado, me voy a quedar al lado de ella y voy a hablarle a la persona, me voy a comunicar con ella, le voy a brindar acompañamiento, le voy a brindar seguridad, voy a tranquilizar tanto a ella como a los familiares, amigos que estén alrededor. Y en el caso de adultos mayores, la misma técnica. Exactamente. De 8 años para arriba, dos manos. Bien. Entonces, lo último está a 90 grados y con la fuerza que te imprime tu propio tiempo, tu propio cuerpo, digo. Exactamente, con un poquito más de fuerza hacia abajo para poder comprimir el pecho en su totalidad y dejar que se descomprima. Perfecto.